Plebada, sean bienvenidos a un nuevo podcast. Y hoy nos agarran un poquito con prisa, porque plebe, compa, que va a salir ahorita. Pues la neta, ya varias veces lo he invitado, pero no ha venido, no había venido, pues. Pero ya, ahora sí, ya, pues. ¿Pero por qué ahora sí? Porque sí. Anda, se dio, ¿verdad? Sí, se dio. ¿Estás listo, mijo? Sí, cono, al cienazo. ¿17 años tienes, güey? 17, ya, pues ya no quiero crecer acá, ¿no? ¿Por qué? ¿No más? ¿No te gusta ser grande, güey? No. ¿Habieras preferido quedarte a los cuántos años, güey? ¿A los cuántos años me hubiera quedado? No, pues, ¿qué? No sé, pues. A los 15, a los 15. No, pero pues son lo que eran mías, pues. Pero, pero, pues. ¿Pero por qué, güey? Es imposible, ¿no? Pero, 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 no, pues no más. De los años que llevas, güey, ya cumplidos, ¿cuál, de qué edad te ha gustado más, güey, vivir? ¿De qué edad? A los 15, a los 14, a los... ¿Esa etapa la disfrutaste? De los 12 a los 15. ¿Por qué, güey? Porque no sé, está bien chilo. Me gustó más chilo. ¿Qué hacías, o qué, en ese tiempo? Pues no sé, pues, que yo siempre, yo siempre he sido, pues, así, vaguillo, pues, no, no, no. O sea, de que me gusta, me gusta salirme a la calle, pues, me gusta, hacer cuenta que si no salgo un día de la casa, ay, pues, su chingada madre, no. ¿Qué? Me desespero, no sé, bien, bien feo, pues. ¿Nunca has sido, güey, así como que eres muy hiperactivo, va? Sí, sí se me ha estado quitando, sí, cierto. Sí, 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 hasta ayer me dijeron que se siga, pero sí, sí, la neta, sí, soy un hiperactivo. ¿Por qué, güey? No sé, no sé, así soy yo, no sé. Pues así, siempre he sido así. Estaba viendo unas historias que te etiquetó el canillo a ahora o ayer, no me acuerdo, que traes una pinche moto, loco, que parece hijo de su chingada madre, güey. ¿Has de cuenta que le agarró el tren y así la traes, güey? Sí, no, pues, que, pues, ahí han pasado dos, tres detalles, pero no, todo bien. ¿Qué detalles? Caídas y todo el pedo, pero mías no, pues. ¿La has prestado? Sí, moh. Pero no, eso es otro pedo, pues. Sí, moh. ¿Tú te la compraste esa moto, güey? Sí, moh. ¿Y la troca? Ahí está, en la casa. ¿También esa te la compraste tú? No, esa no. Yo me he comprado, pues, tres carros, pero no al mismo tiempo, pues. O sea, uno lo vende y compró otro. Y dos motos mías. Y cosas, pues, y cosas, cosas así que, gracias a Dios, he podido, pues, hacer eso, comprarme. Pues, hombre. Sí, gracias a Dios sí he podido así comprarme dos, tres cosas que yo he querido. Y, pues, la neta, pues, está chilo, pues. Me siento a gusto por eso. ¿Qué? ¿Sí te ha ido bien en las redes sociales, güey? La neta, cuando me he puesto las pilas, sí. Porque ahí ves que, pues, ya toda la gente sabe, pues, sí, soy medio huevón. No sé qué soy. Soy medio, medio, medio huevoncillo a veces, pero no, no. Sí, cuando me pongo las pilas, pues, sí me gusta también. ¿Pero por qué, güey? ¿Por qué? Porque tú eras bien activado en las redes. ¿Qué te hizo cambiar, güey? Es que yo siempre he sido... Es que cómo le explico. Sí he sido activado, pero me desactivo, pues, por huevón, por así, pues, por vago, por así. ¿Te gusta vaguear? La neta, le voy a decir una cosa. Y a mí, a mí, a qué háblame al chile, loco. Al chile. Yo nunca me he puesto 100% a ponerme las pilas en machín. Nunca, nunca. No sé por qué, la neta. No sé, es que... No sé si porque... Me gusta mucho irme de vago, que agarrar cura y la bestia. Muchas veces, la neta, lo que es al chile, he preferido irme a agarrar cura para allá y para acá que grabar, pues. Pero ya, la neta, ya quiero cambiar eso, pues, porque la neta... ¿Por qué prefieres eso, güey? Pues no sé, así... ¿El dinero no te gusta? No sé, cómo no. Ah, y si sabes cómo hacer dinero, ¿por qué prefieres ir de vago? Sí, ya sé. Son cosas que... Toda la gente me dice eso. ¿Qué les dices? Pues nada, que todo bien, que ahí a veces se da la cosa. ¿Solo? Sí, mon. Sí, no, yo, yo, yo... Pues cuando me he ido bien, pues como le digo, pues sí, sí me he ido bien y me ha gustado cuando me he ido bien. Y sí he podido hacer cosas que yo he querido hacer así. Y así... Estoy chingado, güey. ¿Estás nervioso, va? No, no, la neta no. La neta no estoy... No, no, no. Pero es que tú eres, güey, hiperactivo, güey. Sí, güey. Machín. Sí. ¿Cuánto ha sido lo máximo que he generado? Hay varios factores, hay varios factores. Yo he conocido gente imperativa, pero por otras cosas. Yo soy imperativo porque... Porque sí soy yo la bestia. Así, pues nomás. Oye, ¿cuánto ha sido lo máximo que has agarrado, güey? Pues una feria. Una feriecita. Sí, no, pues la verdad es así. Ponerse las pilas a uno le va bien, pues. Nunca he hablado de cifras así ni nada, pues. Pero sí, lo que es, sí. ¿Por qué? ¿Por qué nunca has hablado de cifras? Nomás, nomás, no me gusta. Es, güey, la neta, al chile. Hay mucha gente envidiosa y la bestia. Al chile, güey. Antes me volvía bestia eso, oiga. De que, ah, que las envidias y la bestia. Pero no, sí es cierto, oiga, esa madre. Las envidias y esa madre sí es cierto. Yo no me clavo, la neta, güey. Yo tampoco. Yo eliminé esa palabra en mi diccionario. Yo tampoco me clavaba, pero... Pero no sé, yo me he dado cuenta que sí existe eso, pues. Las envidias y todo el pedo. ¿Pero qué? Si existen tú, ¿qué? Porque las envidias son malas para uno, pues. Pero así te la vas a querer llevar. No, 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 no. Estoy jodido, por eso. No, 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 no. Por huevón también, pues, pero... Es correcto. Es la palabra correcta. Lo que me hace falta es disciplina, y lo acepto, pues. Yo sí lo acepto. Me hace falta disciplina a la verga, pero pues... Pues ya, ya no vamos a disciplinar. No quiero que me pase algo para que me ponga disciplinar. Las pilas. Sí, mon. La neta, pá, güey, tiene... O sea, tienes carisma. La gente te... Vamos a entrar al tema que la gente quiere escuchar. Pierro, pierro, pierro. ¿Qué onda con esa madre de las citas y que te tronó el fundido con una y que la otra, que le pusiste el cuerno o algo así, anda en las redes sociales? No, oiga, nada de eso. Es que... Yo tengo una forma de ser bien rara, oiga, pero... Pero es que, pues... Yo no sabía que... Acabo de ver un video ayer que... O sea, que... Yo estoy hablando con una muchacha ahorita, pues. Ey. La neta, pues, estoy hablando y... Y... Pues, todo bien, pues. Anteriormente yo... Yo tuve otra muchacha y una novia mía, pues. Que... Que, pues, ya no, pues. Y... Y... Pero yo no sabía que como que... Como que todavía quiere algo, pues. Ah, te busca todavía la morra. Simón. Pero... Pero... Pero, pues, ella fue la que me terminó a mí, pues. Ah, ok. Y yo no sabía que... Se habían encontrado ellas dos, pues. Ayer miré el video. Se habían encontrado ahí acá... Platicando que no, que me quiere más a mí, la bestia. Fíjense nomás. ¿A cuál quieres más? ¿A cuál quieres más? No, no, no. Es que... Es que... Es que no se trata de eso, pues. Sino que yo no... No. Mi forma de ser... No es de que... Yo quiera que pase eso, pues. ¿Me entiendes? No, yo no quiero... O sea, yo estoy bien lejos de ese tema. De que ellas dos se peleen, la bestia. Y así. ¿Sí me entiendes cómo? ¿Otra vez, otra vez? O sea, yo no creía haber dado motivos para que pasara eso. Pues ni quisiera tampoco que pasara eso. Pero, pues, no sé. ¿Quieres a las dos? Pues las quiero mucho. O sea, conozco... Conozco... ¿Qué? Conozco más a una que a otra, porque a una la voy conociendo. Pero, o sea, no tengo nada con ninguna de las dos, pues. Ah, ok. ¿Me entiendes? Para que me entiendas. No tengo ni nada con ninguna de las dos, pues. ¿Pero no quieres tener algo con ninguna de las dos? Sí, puede ser que sí. Ah, estás confundido. No estoy confundido. Te vas a quedar como el perro de las dos. No estoy confundido, pero tampoco quiero hablar tanto, pues. Porque... ¿Cómo? ¿Por qué? No, porque estás cabrón. ¿Aquí ya vino la muchacha, una de las muchachas? Sí. ¿Y contó? Por eso. Contó muchas cosas, viejo. Sí, oiga, pues sí, pues. Pero es que yo tengo que hablar con... ¿Sabes por qué no quiero hablar todavía? ¿Por qué? Porque no he hablado con ellas. Pero yo quiero hablar con ellas que estén juntas las dos, pues. ¡Ay! No, 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 no. Pero... Pero ¿por qué haces así? Porque le te dicen que no tengo nada con ninguna de las dos, pues. No, no. ¿Pero quieres hablar con las dos? Sí. ¿Para que estén las dos contigo o cómo? No, 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 no. ¿De ti no entiendes? Que estén las dos presentes, pues. Y yo hablar con ellas, pues. ¿Y qué vas a hablar con ellas? O separado, me vale bestia, pero hablar bien, pues, de que... Las confundidas son ellas, pues. Porque ya casi se peleaban y la bestia, pues. Y yo ni en cuenta. ¿Sí me entiendes cómo? Chore, ¿sí te gustan las mujeres, güey? Sí. Bestia. ¿Los hombres no te gustan? No, no. No, la verdad no. ¿Nunca te ha hablado un gay por ahí, güey, que te haya ofrecido feria por estar con él? Sí, oiga, sí, sí, sí. Me ha hablado, pero nada, bestia. ¿Cómo ha sido eso? Por Insta, por DM, pues. Ya que hay más chingente loca y no loca. ¿Qué te han dicho? A ver. No, que... No, que... No, que... ¿Qué te han dicho? Que si por tanta feria y la bestia, que si no me jara la verga, no se pillo. Ah, ¿te o no ha ofrecido feria? ¿Cuánto? Afírmele. 10, 20 bolas y la bestia. Pero no, pues, a madera, pues, no. No, 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 no. O sea, te dicen, hey, chore, guapo, flaquito. Sí, así. Desnalgado. Asegurado. Exactamente, exactamente. ¿Qué onda? Te doy 10 mil pesos. Sí. Porque me eches un... No. Sí, pero no es la verga. No, no. La gente sí me gusta la mujer a mí. Machín. Si te tapas, no hay pedo. Mi compa no me gusta. Pues sí, no hay pedo. No, me gusta para nada, que se cosa a la vez. No, no. No, y ahora la gente... Yo creo que sí. Ahora la gente, ahora ya está bien, como le explico, antes iba a que esa madre era un pedón, pues, ya, un jodal, a ver. Ahora la gente está bien abierta de mente, pues. Sí, mono. Y está chilo, pues, porque también está chilo que la gente no sea... Un cajapalo, pues. Ajá. Porque yo conozco amigos que son gays, pues, y la neta me da igual, pues. Pero hay gente que no, pues. Hay algo que quieras aclarar, güey, del chisme este de las muchachas. Para que la gente sepa, loco, porque la gente... Yo no quise hacer la pregunta. Lo que quiero aclarar ahorita es que todavía no hay nada. Vamos a la ver. No hay nada. Con ni una. Con ni una. Mi amor. Pero, pues, a lo mejor después quién sabe qué rollo, pues. Que pase, ¿me entienden? Pero yo quiero hablar, pues. Es que yo soy de las personas de que... Yo miré esa madre el video, pues, de que se encontró al lado y dije, bestia, pues, yo... Yo no tengo esas... Yo no quiero que pase eso, pues. Ni tengo esas intenciones como para que pase eso, pues. Y yo quiero hablar qué es lo que siente cada una, por qué pasó eso, pues. ¿Me entiendes? Y dejar en claro dos, tres cosas, pues. Y ya. Está bien, está bien. Estás pensando como hombre, pues, que a mí me gusta enfrentar las cosas de frente. Sí, la neta, sí. Y eso es lo que quieres aclarar nomás, que no estás con ni uno. No hay nada, ahorita todavía no hay nada. La gente ya sabe nomás que, pues, de todas maneras hay gente acá morbosa, pues, acá hay... Y mitotera, re mitotera. La neta, güey, yo no quise poner la caja de preguntas en la etiqueta que te hice ahorita en Instagram, porque yo sé que me iban a estar dices y dices sobre eso, güey, Simón. Y pues, como ya sé cómo está el pedo, pues, prefiero que tú lo digas. Sí, sí, no hay nada, no hay nada. Todavía hay gente, la neta, no hay nada. ¿Hace cuánto, güey, fue la última vez que tuviste ñaca ñaca, güey? Gracias a tu madre. No, güey. Es que yo estoy también así, pues, que no me gusta hablar mucho de ese tema. ¿Por qué? No sé, me da vergüenza, pero no, sí. No, sí. No, sí. No dice nada. No digo nada. No dice nada y cuela el chingado. No, que... Mira, todo, güey. ¿Todo, güey? Pero todo bien. Nunca he hablado yo de eso, pues, sí, me da vergüenza, no sé. ¿Sí has estado con una morrita, güey? Sí. Ay, ya, virga. Varias veces. Yo nunca había dicho eso tampoco, pues. No, no, es que aquí... No, pero lo vestí, lo vestí, pues. Aquí lo que quieras compartir, hijo. Porque fuera algo del otro mundo. Fíjate, voy a decir una cosa, loco. A como yo estoy viendo el asunto, ¿no? Esas dos plebillas, loco, te van a hacer garras. No. Eso sí te voy a decir. No, creo. Pues, a lo que estoy viendo yo. Vamos a ver qué pasa. Agarras una y bolas para adentro o no. Ojo, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Sí podrás con las dos, güey. Un caliente, pero pues... La neta, la neta, el chile pinto. Lo que es, sí, sí. Sí, te pone y te salen cueradas las dos. Sí, lo vestí. Bailándote como Shakira. Simón. Y bolas. Bolas. ¿Te manchas con las dos juntas? Para adentro. ¿Sí te manchas con las dos juntas? Sí, venga, sí, 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 sí. Pues, sí. ¿Le propondrías eso ahorita? A ellas. No. ¿Por qué? No, pues no le estoy diciendo que no, pues. ¿O no quieres nada con ninguna? No, no, no. No estoy diciendo eso tampoco, pues, pero no. Pero ahorita lo que pasa es que yo quiero saber qué es lo que siente cada una, pues. Ah, ok, ok. ¿Qué es lo que tú sientes? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y yo contestar por la neta, sí, 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 pues. Ok, tú quieres querer bien, pues. Sí, mon. Tú quieres que la relación sea seria. Sí, mon. Que no, que, que, ah, que puro Pancho y mitote y la verga, va. Sí, mon, sí, vale bestia. Está bien, pa, está bien, porque tienes que hablar directo al buchi, pues, la neta. Así es. Por ejemplo, güey, una, ¿cuántos años tienen ellas dos, güey? Una tiene 21 y la otra 20, 19. ¿Son mayores que tú, pues? Sí, las dos, sí. Son mayores que tú. ¿Sí has tenido noviazgos ya, güey? Sí, sí. ¿Cuántos? Unos... Como unos cuatro. ¿Cuatro noviazgos? ¿Nunca te han puesto el cuerno? No. Que tú sepas. Que yo sepa. Que yo sepa. Que yo sepa. ¿Y si te has enamorado, güey, o nomás porque sí? No, sí, pues, o sea, de que... Pues sí, cuando uno se deja llevar, pues, ¿me entiendes? Sí, sí me he enamorado. ¿Qué es lo que has sentido cuando te has enamorado? No sé, así es que... ¿Usted qué ha sentido cuando se ha enamorado? No, yo te estoy haciendo las preguntas. Aquí no estás en tu pinche programa, a la verga. Es cierto, es cierto, es cierto. Contéstame. ¿Qué he sentido que... Que no sé, que no... Me ha pasado, pues, de que no quiero... Así que cuando... No quiero estar más que a un lado de ella, pues. Sí. Así que... No eres por verla, pues. Simón, así. Y así, pues. Así que cuando me iba, así, hijo de su puta madre, ya me voy. Yo quería estar a la bestia. Que estabas en la visita y... Yo llegaba a pensar que quisiera que vivieran conmigo, pues, así de que... Casarte, juntarte. Póngale que sí. Para estarla viendo todos los días. Así, ándale. Eso, eso me ha pasado a mí. Sí, es muy parecida a la sensación. ¿Cómo? Algunos nos pega diferente, no, pero la neta, casi todos nos parecemos. Que sentimos que no podemos vivir sin ella, la verdad. Ándale. Así. A tu madre, qué fuerte, güey. Y nomás determina la relación. ¿Cómo te fue? Y ya le ves. ¿Cómo te fue? ¿Cómo me fue? Pues, mal. Pero... No, pues, o sea... Pues, el primer noviazgo que yo tuve... Fue en primera secundaria. La neta, yo decía a esa edad... Yo, la neta, no me la hago de acá y allá, pero... Yo siempre doy cuenta que... Por ejemplo, en la escuela y la bestia, yo siempre he sido el más listo. O sea, no, 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 no estoy diciendo que de calificación y la bestia. De que están todos tontos, pues. Así que yo siempre... En todo, yo duré un rato que decía yo, no. Yo ya sé un chinga madral de cosas y estos no saben nada, pues. Están bien tontos. Y entonces yo decía, la neta, parecen tontos. Haz de cuenta. Yo miraba que cuando yo estaba en primera secundaria, así, pues. Yo miraba que tenía novios y la bestia y la lana, man. Decían, también tontos, estos no saben ni limpiar el culo a la bestia. Yo me sentía que... Yo sí sabía mucho más cosas que esas personas que decía yo de que... Ah, pinche tonto, ¿por qué tienes novio y la bestia y no saben ni de nada, pues. Sí, sí, sí. Y la neta, pues yo sí... Yo siempre he sido bien, como le explico. Y me lo han dicho un chingo de veces, pues. Yo nunca he vivido a mi edad. Sí, eres... ¿Te gusta llevarte con personas más grandes, va? Siempre me llevaba con personas más grandes. Ahorita no, ahorita ya no. Ahorita sí tengo camaradas más morrillos y todo el pedo. Pero yo siempre, desde morrillo, yo siempre me llevé con personas grandes, pues. Desde morrillo, desde morrillo. ¿Por qué, güey? ¿Por qué razón? No sé. Porque así, así nomás. Y la neta, pues sí he aprendido muchas cosas. De así, pues, de que... Como, por ejemplo, cuando yo estaba así... Yo me acuerdo que desde el kinder, oiga, yo decía cosas así que no sabían las personas. Lo de los otros morrillos, yo ya las sabía, pues. ¿Sabe cómo? ¿O no sabe cómo? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Sí, pues, de que es algo viejo para ti, pues ya. Ándale, ándale. Así, oiga. Así, y siempre, 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 siempre. Yo siempre me he sentido así. Y sí es cierto, pues. De que hablando de otras cosas, ay, ¿qué es esto? Y yo, ¿desde cuándo, pues? No es que, no es que la acá ni nada, pero pues así me tocó, pues. Sí, 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 sí. Así me ha pasado a mí, pues. Y así. Oye, güey, ¿tú vivías de pequeño con tus papás? Sí. ¿Y ahorita vives con ellos? Papás, papás. Sí, papás, papás. Ya, pero no vivía. ¿Por qué? No hubiera visto. Lo voy a contar, lo voy a contar, lo voy a contar, lo voy a contar en lo bestia. Pues son anglédotas, pues no hay pedo. Me habían corrido a la casa, oiga. O sea, ¿por vago qué? Por vago, porque le dije, porque dije que ya no quería ir a la escuela. Le dije, no, pues la verdad ya no quería ir a la escuela. ¿Qué estudiabas ahí? No, todavía estoy estudiando. Pero, como fue hace poquito, hace unos días, acaba de pasar eso. ¿Qué estás, sí, qué estudias? Segundo de prepa. Ahí le dijiste a tu papá, no, no. Ya, 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 estuvo bueno. Yo, la neta, yo me siento y me sentía que ya, pues ya no necesito eso. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué, güey? No sé, ya, 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 ya. Siento como que ya no, pues ya. ¿En la escuela ves puras cosas básicas que tú ya sabes? No, 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 no. ¿O por qué razón? Siento que lo que me van a enseñar ya no lo voy a necesitar yo, pues, en mi vida cotidiana. ¿Sí me entiendes? Es malo, pues yo sé que es malo. Bueno, para unas cabezas es malo y para otra gente que tiene la mente más abierta sabe que a lo mejor no es tan malo, pues. Pero, pues para las mamás y para los papás, pues usted sabe que, ah, la escuela, ahorita. Porque antes decían que, pues que, ah, la verga. ¿Por qué? Que mucha gente sí salía de la escuela y no había pedo y la bestia. Pero ahora seguro no. Pero, pero, ¿cómo? ¿Has de cuenta que estabas tú en tu casa y llegaste de una malla no voy a estudiar? Llegué en la mañana, oiga. Es que, como le digo, pues, soy es mago, pues. Pero sano, sanamente, pues, la neta. No tengo ni un vicio. No tomo, no pisteo, no, no. Fumas ni nada. No periqueo, no fumo, mota, nada. Y así, pues, yo sanamente, pues, llegué en la mañana y no, pues, que la bestia, que sí, porque hasta ahora. Que, ay, que. No, pues la neta ya no quiero ir a la escuela. Ya, 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 ya estoy bueno. Yo siento que ya no sirve, ya no sirve para mí eso, ya no sirve. No, que la bestia, que. Que, no, que agarre tus cosas y la bestia. Me lo dijeron. Pues ya después me di cuenta que me lo dijeron jugando, pues. Pero yo agarré las cosas y me fui. Ay, ya, verga. ¿Así te habías ido? Sí, me fui y, pues, como que, ¿tá de cuenta? Guache, pero yo, yo fue, me enojé, pues, fue un enojo, me enojé. Porque la neta, no sé por qué, me dijeron que agarre tus cosas y me dije, espérame, palmas que entra. No, ya, fierro a la bestia, ya está. Agarré las maletas, empecé a agarrar las maletas. Y me fui, me fui, me fui y ya, ya. Una no aguantaron, pues, era, me lo dijeron, no me lo dijeron en serio, pues. Pero yo lo agarré en serio, pues. Ah, sí, me voy, pues, me voy. Y te volvieron a hablar, ¿eh? Regresaste. Sí, regresé. Y lloraste. Para atrás, ¿eh? ¿Y para dónde te fuiste? Para la casa de un gomba. Qué loco estás, chore, güey. No, no estoy loco, es que, pues, no sé. ¿Se te hace fácil, pues, la neta? No se me hace fácil, pero, pues, dije yo. ¿Cuánto duraste fuera de tu casa? Una noche nomás. Bueno, 36 horas, por ahí. Un día y medio. O sea, me fui un día en la mañana y hasta la noche del otro día, para atrás. Eso acaba de pasar, neta. Dijo de la chingada, ya sabe qué pasa después de que cuente esto, pero. Pues no, pues son anécdotas, pues. Es que no lo hicieron en serio, pues. Yo sé que, yo sé que no, no tienen, no, no, no tienen la, 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 para decirlo en serio, pues. De que, ah, no me iban a correr en serio, pues. Nomás para que agarraras crías, pues. Sí, mon, pero yo no fui. Pero te fuiste, te valió merga, güey. Sí, no sé. Es güey, crecer sin los padres bien culeros. No, ya sé. No, no, yo en la neta, yo en la neta, yo sí estoy agradecido con mis padres. Y no, porque, haz de cuenta que, un ejemplo, pues. Haz de cuenta que, cámaras de mi edad, pues, así de que, cámaras de mi edad, ocupan así de que, ah, un permiso para esto y la bestia. La neta, yo estoy agradecido porque, pues, yo me dejan ser libre, pues, hoy. Hoy el iPhone, el iPhone, el iPhone. Un gato, madre. Contesta, contesta. Espérame. Güey. Simón. La morrita. La morrita está hablando. Mira. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Que le marques a él. Mensaje. Mensaje, mensaje, que le mande mensaje. ¿Eh? Ahí me colgó. El iPhone, el iPhone. Bueno. Y ese celular, Chorueve. Ah, gusta, perro, así es. Está como, ah, pero está bien. ¿Sabes cómo? Sí, no, pues, que así soy yo. ¿Sabes cómo? Sí, no, pues. Pues la chingada, Chorueve. Ay, así, pues, no, es que, es que. Ah, ¿qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo? Que yo sí estoy agradecido porque, sí, yo he vivido con ellos y todo el pedo. Y siempre. Y hay camaradas tuyos que no viven con ellos. No, no, sí, ándele. Y, pero, hay otra cosa, pues. A lo mejor es una tontería lo que voy a decir, pues, o no sé. Pero yo sí me siento agradecido por ese lado, pues, de que. Yo no batallo para, de que. Ajá, vamos para acá y la verga. Yo no batallo para saber si me van a dejar o no, pues. Permisos. Ajá, permisos ya. O sea, aviso, pues. Aviso. Pero la neta sí es que, ay, ya no vas a salir. La neta ya tiene rato que no, pues. Y la neta yo me siento chilo por eso, pues. Porque tengo cámaras de mí. De mí me da que no, pues. No lo dejan. No. Y no, y no, y no. Y yo, la neta, pues. Pues la neta sí me dejan hacer todo, pues. Ir para allá, ir para acá y la bestia. ¿Has conocido algún narcotraficante, güey? Venga, su madre. Madre, no, pues, es que la neta sí. Pero, 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 pues, es que son cosas que pasan, pues. Y más uno que, por ejemplo, pues, así que yo hago videos y todo el pedo. Pues se ha dado que las personas esas que me ven y, pues, me quieren saludar y eso y ya, Simón. A ver, cuéntame una anécdota. Una anécdota, hijo de su chingada, madre. Así, sin decir nombres que tiene, pero. Es que está cabrón, no diga. Bueno, estamos de acuerdo que estamos en Culiacamba y que. Aquí es muy normal, aquí es muy normal. Sí, ándele, Simón. No, no, no me gusta tocar mucho esos temas, pero. Pero. Así es. ¿Cómo no? Ah, pues, fuimos para un ranch, ¿me entiendes? Te invitaron. Muy para adentro. Y, pues, una persona que sí es importante, sin decir nombres. Ahí. Pues yo no la conocí ni nada, pero me recibió muy bien. Eh, Chori, la bestia. Bien, nací, pues. Bien chilo. Y yo digo, ah, qué perro, pues. ¿Pero fuiste solo o qué? No, 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 no. Con el Mario, el Mario el cachorro delgado. Con él me la llevo machín, pues. Fui para un rancho de ahí de una gente, pues. Por ahí, por ahí. Los invitaron y conociste ayer a la persona. Y la persona, eh, Chori, bien chilo, pues. Y yo, ah, qué perro. ¿Verdad que no son como, ah, te van a matar, te van a... No, no, es que depende, pues, si haces algo que no, usted sabe, pues. Aquí en Colacán pasa mucho. Si la caga, pues a la bestia. De volada, viejo. En caliente. En caliente. ¿Quién sabe qué tendrán, que te tienen registrado a la verga, que allá está, vayan por el ingato. Está cabrón, güey, está cabrón esos temas también. Pero, no, pues yo, mi anécdota es que estuvo chilo eso, pues. De que fuimos y... ¿Sí te sentías a gusto, güey? Me sentí chilo porque... Pues yo sin conocer a la persona, nada. Y la neta, pues, estaba chilo el vato, pues. Y, eh, Chori, la bestia. Y yo, ah, qué perro. Comidita. Sí, todo, todo, todo. Pues ya se la sabe. ¿Qué había, qué había? Todo lo que... Carne asada y la bestia. ¿Morras? También. ¿Te tocó una? No, 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 no. Pues nomás fuimos así, en plan, así, pues. Yo nomás iba... A mí se me hace, güey, que eres bien culón con las morras, güey. No, ¿qué le diré? No, no, no. A ver, plebe, aquí van a salir... Ahí le va. A ver. Soy respetuoso. Ey. Lo que es. Nomás. Pero si una morra te da iniciativa... Ah, pues en caliente. ¿Qué te quiere? ¿Qué te quiere? Ah, qué, güey. ¿Quién te quiere besar? Sí. ¿Chores? ¿Qué onda? Ah, pues en caliente. Bola para adentro. Sí, mord. ¿Sí? Sí. Ah. Qué bestia. Sí, sí te deja caer la greña. Pues a huevo, pues qué bestia. ¿O sí no? No, mord, no. Pues tú sabes. ¿Y así? Pues la chica, mi chichore, compadre. ¿Tienes una pregunta para él? Eli. Ay, ¿de qué estaba hablando? Nada. Simón, ¿de qué estuvo Chile, esa madre? ¿Sabes, güey? Yo cuando te conocí, me acuerdo que saliste en el video de la Itálica, güey. Ah, ¿se acuerda? Mi madre. Y estuvo Chile, esa misma, tú, madre. ¿En el del puntero no te tocó, va? No. El del Itálica, no más. El del Itálica. Sí, ya tiene un rato, ¿se acuerda? Sí, ya tiene un rato, güey. Y tiene como unos tres años, yo creo. Cuatro, ya va. Pero desde ahí, güey, ya eras vago, güey. O sea, estamos hablando que desde qué edad empezaste a ser vago. Pues yo la edé desde siempre, pero... ¿Te ha tocado dormir, güey, en las calles? No. No, no. Una vez sí. ¿Por qué? No, pero no dormí, no dormí en la calle. O sea, que me fui para el Tata, pues. Y allá se me desmadró la moto y la bestia y no me podía regresar. Y hasta el otro día, en el día, me regresé. ¿Ahí dónde dormiste? No dormí. ¿Te quedaste ahí valiendo, verga? Así, ¿no? ¿Desde qué hora? Como desde las cuatro de la mañana hasta las doce del día del otro día, regresé. Porque un compa me auxiló, pues. De un compa que andaba ahí, me hizo un parón, pues ya. ¿Por qué le había pasado la moto? Unos cables y un desmadre. Y... Y ya, pues, mi compa, pues, ahí en su casa tenía herramientas y todo el pedo, pues, y la arreglé. Tienes que estar bien trucha, güey, con las motos, güey. Sí, la de esta sí. Si no te pones verga agua fresca, mi papá. Sí, no la de esta sí. Me acuerdo que una vez te topé que andaban en varias motos y que andaban en el jeep. Es cierto, sí, que le gritaba, eh, qué rollo. Eh, Gorni, qué rollo. Y yo, a ver, ¿quién es? Ah, es el chore salado. Y te dije, eh, loco, ¿por qué no has ido al podcast, pues? Me mandas a la verga. No, pues, por vago. Es que, pues, es que yo siempre, yo he dicho una cosa, pues. De que sí soy vago y a veces sí llego tarde a la casa y todo el pedo. Pero yo siempre dejo en claro que nunca ando haciendo nada malo, pues. No me ando vagueando, pues. Así que cuando quiero salir, salgo y voy a una fiesta acá en la bestia o paseándome. Pero nunca he hecho nada malo, pues. ¿Qué harías, güey, si tus papás del día de mañana te empiezan a decir, ¿sabes qué? Tienes prohibido salir mucho. Tienes prohibido andarte saliendo y durmiendo en otras casas. ¿Qué harías, güey? No sé, la neta. Como les digo, pues, yo soy bien, bien imperactivo, pues. Yo creo que por eso, más que nada, por eso viene de que soy medio, medio así, que quiero salir siempre la bestia por lo, por lo, por lo imperactivito. Pero, ¿qué haría? La neta, no sé. ¿No le harías caso, güey? Yo creo que no. ¿Te dan dinero ellos? Sí. ¿Te mantienen? Pues sí, o sea, yo también ya, como le digo, pues yo ya, ¿cómo le explico? Cuando me va bien, pues la neta no. Yo sí ayudo en la casa. ¿Si das dinero en la casa? Sí. Cuando no, pues no, pero cuando sí, pues sí. Por ejemplo, este mes, ¿vas a hacer dinero o no? No sé. Pues todavía no se acaba el mes, pero. No. Pues sí, voy a hacer videos. Si puedo, sí. Hijo de la chingada, lloré, güey, estás bien tronado, güey. Sí, pues, o sea, la pregunta es que si me mantienen, sí, todavía. ¿Ah, y por qué no vas a hacer dinero? Pero ya no, ya no al 100%, ¿sabes cómo? Ya no soy una persona que nomás. Depende de tus papás. Ajá. También te mantiene solo, pues. Ándele. A veces. ¿Sí me entiendes cómo? Son más veces las que te dan dinero tu familia que tú, güey. Así de fácil, ¿no? En los últimos años ya no habéis sido tanto así, pero ahorita sí, ahorita sí, en este momento sí. Porque ando de flojo. ¿Por qué andas de flojo? ¿Por flojo? Por baguear, ¿no? Pues yo creo que sí. Ay, ¿y qué? Pues, no me has contestado. ¿Le vas a hacer caso o no? La neta, yo me sentiría bien feo, bien mal si me dijeran eso. ¿Ahí? Pues, no sé. No sé qué pasaría. Me iría, yo creo. Hijo de tu chingada, madre. ¿Queríamos meter al centro de uno, güey? ¿Ya? No. ¿Está atrasadón, verdad? No, ¿por qué? Ahí viene, la neta, para... No es por acá, pero ahorita le hablamos a una... A un camarada, güey. ¿Ves? ¿Cómo para canillo? No, háganme una tontera aquí, hombre. No, no. No, miren. No es broma, chore, güey. No es broma esta madre, güey. Hijo de su chingada, madre. ¿De qué hablan, pues? ¿Qué es el turnograma, güey? ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver. No, hombre. Hijo de su chingada. ¿Estoy mal, entonces? No, estás muy bien. Tomamos un reconocimiento. Eh, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Pues qué quieres? Oiga, no. No, oye. La neta, pa, ahí están afuera ya, los cuatro fantásticos. Ay, 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 con su chingada, madre. O cualquier cosa que quieras hacer, pa. ¿Pero qué cosa? Es que ya tienes que entender, güey. ¿De qué? Pues ya ponerte las pilas, pa. Pues sí. Tienes unas páginas bien grandes, güey, y todo el rollo, y no quieres facturar. Ah, qué bien. O sea, tu mamá me habló, güey. La neta, al chile. Hoy no mal. Al chile. ¿De dónde le va a hablar? Con Paganillo. Déjese de cosas. Hijo, no estoy jugando, pa. Hijo, no, pues ya no puedo platicar. Entonces yo quería tener una plática. Sobre todo yo fui él, yo fui él. Pues ira, ira, ira. Con razón. Ahí está el con Paganillo, güey. Con razón. Porque irá, hijo de su chingada, madre. ¿Cómo te lo imaginaste? ¿Por qué te lo imaginaste? No. ¿Cómo que por qué me lo imaginaste? Sí, sí. ¿Por qué dices con razón? No, pues con razón. Es de caerle y la bestia y la bestia. Todo está armado, pa. No, no me hagas esto. No, no, pero entonces ya valió bestia. Eh, güey. Guáchate. No, pues ya no voy a hablar, pues. No, no, no. Imagínense, pues ya no voy a poder hablar. ¿Por qué no vas a hablar? Pues ya, ¿para qué? ¿Por qué, güey? ¿Cómo? ¿Cómo te vas a defender entonces? ¿De qué? O sea, por ejemplo, ahí están los pleas afuera, ¿no? Por ejemplo, eh, güey. La neta, tu mamá dijo, dio luz verde porque ella firmó ya el papel, ¿verdad? ¿Con el Juan? Y la guacha, y la guacha. No lo dudo, hijo de su chica. Sí, güey. No puede ser. Llore, güey. Es que no quieres agarrar el rollo, güey. ¿Quieres pasártela de vago, pa? No, pero pues. No, no, no. No me siento yo tan malo para que me pase eso, pues. No, pero haz de cuenta, guáchate. Ahí va. A ver. Yo la neta. Sí me paso el anza a veces de vago y de que no grabo, así, pues. Pero yo me refiero a una cosa, pues. Yo no soy así que no soy. No andas haciendo cosas malas, pues. La plebada ahora, ya. La neta, la plebada ahora, ya. Y yo soy testigo. Más morros y más grandes. Y de mi edad, fumo el mojota, periquea, ni pistéa, ni la verga. Yo no. La neta, yo no. Es que tu papá, güey, lo dame a mi papá, porque como andas tú, güey, los peces que dan, piensan que sí andan en la mano. Eh, güey, cualquiera pensaría, chore, güey. ¿Por qué, diga? Pues porque tu físico, güey. ¿Nieta? Tu físico, o sea, sí, sí. Eh, güey, guáchate. Está bien fácil, loco. Está bien fácil. Por ejemplo. Ahorita con la pregunta que te hice, güey. Te irías, entonces, si te prohíben. Esos no son arranques buenos, güey. Ya sé. Son tus papás, loco. Tienes que respetarlos. Guáchate, ahí te va otra. Hay morrillos, güey, que no tienen a sus papás, güey. No, ya sé, güey. No, ya sé, sí. Sí, yo sé que sí. O a lo mejor los tienen y ni siquiera preguntan por ellos, güey. Bueno, yo qué haría. Ey. Les diría, ¿por qué? ¿Por qué? Primero les preguntaría por qué. Y les diría lo mismo de siempre, que pues no hay pedo si hago eso, porque no voy a hacer nada malo, pues. Pero si puedes chambear, güey. Ah, no, sí. Eso es otro pedo, pues. Pues no quieres chambear, pues. No, sí, ya voy a chambear. O sea, me lo estás diciendo nomás para decirle a los pleas que siempre no. ¿Cómo? Sí, que siempre no te lleven, pues. Ah, o sea, si vienen por mí. Sí, pa. Eso ya está hecho, güey. No, no creo. Mira, güey, en el centro te van a poner a limpiar, güey. Te van a poner a lavar los baños. Pero es que yo... A hacer comida. Ahí le va. Yo no me siento... No siento que haya hecho un motivo para que me lleven para un centro. Eh, güey, ¿tú crees que es bueno que tu mamá, güey, se esté desvelando pensando en dónde andarás? No, no es bueno. Entonces, hijo de la chingada, cáptalo, verga. Ya sé. Eh, güey, mira, está bien. No andas de loco. No andas de loco. No andas de haciendo cosas malas ni nada. Pero también, piensa en tu mamá, güey. No, sí. En tu papá también. De que... ¿Cómo es tu nombre real? Adrián. Adrián. Ey, hijo, te dicen Adrián, me imagino tu papá. ¿El Adrián dónde anda? Porque seguramente una noche se te ha pasado a avisar que no vas a llegar, güey. Sí, güey. ¿Cómo crees que duermen tus papás, güey? Sí, pues yo creo que mal. Angustiado, güey. ¿Dónde andará el hijo de la chingada? Porque en la calle pasa de todo, güey. ¿Sí o no? La neta. Hablando como hombres a la vez. Sí, lo que es, sí. Sí, sí. Pero yo siempre trato de cuidarme, pues. Sí, pá. Sí. Pero como dice el dicho, cuando te toca, ni aunque te quites. Ah, ya sé. Por eso, pero tampoco. Pero cuando no te tocas, ni aunque te pongas. Sí, sí. Sí, sí, pero ¿pa' qué le andas buscando sin que pata al gato? No, 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 no. Nada de eso. ¿Qué tienes que decirle a tu papá ahorita mismo, güey? Como para que diga, ¿sabes qué? No me encierren. No, no, a ver, a ver, a ver. Es que ya me tiene bien confundido, pues. ¿Qué? Padrino, eso va a pasar. ¿Me van a encerrar? Pues sí, güey. Pues ya terminé el podcast a la verga, pues. Es que no nomás, güey, necesitas ser un drogadito, güey. Te van a hacer estricto, güey, te van a engañar. ¿Cómo? Que te paga... Mira, ¿sabías tú que hay hijos, güey, rebeldes, va? Tú, la neta, güey, hablando de caballeros, ¿tú crees que tú seas y gobernable? No, no. Y gobernable, güey. ¿Sabes qué es y gobernable? Sí. ¿Qué es y gobernable? ¿Que no paguen conmigo? Pero no, oiga, no, no. Chore, es una broma, pá. Es una broma. No, ya sé, pues. Como una broma. Pero no, no, sabía verga, güey. Pero guáchate, pá. Aquí, güey, en esta madre. Bueno, ¿de qué se trata el podcast? No, pues estamos hablando fluido, güey, todo. No, porque se trata de atacarme o de qué se trata. No, 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 guáchate, pá. Estamos creando conciencia, güey. No, pero... Yo lo que puedo decir es que soy una buena persona y me gusta ser bueno y... Eso se sabe, güey. Eso se sabe. Nosotros no tenemos quejas tuyas ni nada. Pero ojo, güey. Lo que te acabo de decir sobre tus papás, güey. La neta, amigo. No sé, verdad. Este vato, güey, ¿escuchaste todo lo que dijo, güey? Que su papá fue bien culero con él. ¿Qué hubieras hecho tú si te hubiera tocado los zapatos de él? ¿Me voy a la verga también? Es que, oiga, es que, mire, no es por malo ni por loco ni nada, sino de que... Si yo sé que es un malo o algo, yo voy a intentar hacer algo porque no me pase, pues. Sí, güey. Sí, pá. Eso se entiende, güey. Pero en la calle pasa de todo, güey. Ah, no, sí, sí. Tú no estás exento por ser el chori que te pasa bien que te pase algo, pá. Mira, bien fácil, en la moto te puede pasar algo, ¿me entiendes? Pero usted, lo que se está tratando aquí, güey, de sembrar conciencia es que... Piénsete en tus padres, güey. No los hagan... Simón, valóralo, güey. No, ya sé que sí. No trates de que estén viviendo siempre angustiados, güey. ¿Dónde andarás, güey? Porque te aseguro que tú solamente estás pensando en divertirte. Y no está mal, güey. Porque en la calle es la mejor escuela que puedes vivir, güey. La neta, es donde aprendes de todo. Business, todo, güey. De lacras, de todo, güey. Pero, piensa en ellos, güey. ¿Sí o no? La neta. Sí, no, yo sé que sí. Yo que más hubiera querido, güey, que se me hubiera dado la oportunidad de aprovechar más a mis papás, güey, cuando estaba con ellos. Pero a mí me tocó chambear desde morrillo, güey. Igual que el compa Canillo. Y aunque no quisiéramos, órale en la verga. Vámonos, levántese acá. ¿Entiendes? Tú tienes esa oportunidad, güey. ¿Y por qué también? Te ven un chingo de morros, güey. ¿Y esto le va a servir un vergal, güey? ¿A poco no te entró así como que es cierto, güey? Sí, sí. Pues han de preguntar por mí, güey. No, sí. Oiga, no. Es que ahí le va. Sí, 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 sí. Como usted dice, sí, lo que sí lo pensé, pues. Pero yo siempre, casi siempre cuando estoy en la calle así, que me habla mi mamá. No, aquí, pero todo bien, al rato voy. Todo bien, pues. No es de que no sepa nada de mí, pues. Por ejemplo, anoche sí le dijiste que te ibas a quedar acá. Sí, yo desde ayer le dije que iba a venir con este güey. ¿Y a quedarte? Sí. ¿Y otros días se te ha pasado? No, sí. Cuando no... Es que mire. Anduviste sin celular un tiempo, no dijiste. Simón, pero ahí le va. O sea, yo siempre, cuando me voy a quedar a dormir con un compa o así, aviso. Sí, sí, sí. Me voy a quedar a dormir. Cuando no aviso es cuando no me voy a quedar a dormir, sino que todavía no voy a llegar, pues. Pero llega en la madrugada, ¿ves? Llego en la mañana, pero... Y juega la chingada, loco. Pero, pero, pero... Ahí cuando no digo nada, pero porque voy a volver, pues. ¿Me entiendes? Y pero, pero, de todas maneras me están hablando. Ay, qué raro, ¿no? Pues aquí ando y la bestia. Todo bien. Al rato voy. No es que no sepan nada de nada de mí, pues. De que, ah, la bestia, qué culero. Este güey se va y no sabe nada y no. Sí, sí, es que detrás tienes que estar en comunicación, güey. Sí, no, pues. Yo también fui vago, güey, la neta. También fui vago, pero nunca, güey, en mi vida anduve haciendo las cosas así a tan pelada, pues. ¿Cómo tan pelada? Es que, guacha, güey, también tiene que ver el cómo tú me lo dices, pues. Cómo te expresas. ¿Cómo? Que así rápido, pues. No, güey, no aviso. O si aviso y... No, pero por eso le digo. No, es que no sepan nada de mí, güey. No es que, ah, la bestia se fue y ya no sabemos nada. No, no, no me marca nada, Simón. Al rato voy, voy a una fiesta, güey, güey. ¿Qué tipo de fiestas te gustan, güey? ¿De todas? En las fiestas, ¿qué haces? Ya saben que no pisteas y eso porque se sabe, güey. A veces bailo, así, el ambiente, me gusta el ambiente. Una morrita. Escuchar música, así. No tomes el podcast, güey, que te estamos atacando para... No, 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 no. Simplemente te estamos sembrando conciencia, güey. Y créeme, güey, que la gente que te sigue a ti, pues ya vas a ver un poquito de qué pedo contigo, pues. Sí. ¿Nunca habías hablado de esto, ah? Se me que sí. ¿En dónde? En otro podcast. ¿Cuántos podcasts te han hecho? Me han hecho... Uno, dos, cuatro con este. Cuatro. Cinco. ¿Y qué te dicen? ¿También algo así, parecido? Sí, de que qué hago y la bestia. Y yo, no, pues así. No, no, pero el andar de vago, pues. Ah, no, no. ¿Qué hubieras hecho, güey? Si hubiera sido real, güey, la neta. Que sí te iban a meter al centro. Es que, guacha, los centros de rehabilitación, güey. No solamente van los adictos, güey. También van... Y gobernables, güey. Van rebeldes, güey, que no se reportan en su casa o que maltratan a los papás, güey. Van todo tipo, güey. Morras también, güey, que empiezan a fumar tabaco y le dicen su papá, Andy, güey, la chingada. Vámonos para adentro. ¿Qué hubieras hecho? Pues intentar no irme. Porque no es algo bueno, no es algo bueno. O sea, ya estás en el centro de rehabilitación. Porque, por ejemplo, con los cuatro fantásticos no vas a poder solo. Te van a agarrar y te van a echar uno. Sí, pues son cuatro para uno. Sí, mon. Intentaría correr, pero no... No, que te vas a ir de aquí, de aquí en Cuiche. No, aquí no hay para dónde correr, pues. ¿Qué hubieras hecho, Simón? Ya te llegaste al centro de rehabilitación. No, pues la gente sí, miro que son cuatro y no hay para dónde correr. Pues no, pues ya, vámonos. Vámonos. Sí, sí, pues ya te metieron. ¿De ahí qué sigue para ti, güey? No sé. ¿Qué hubieras hecho para... Enojo, enojo, enojo. ¿Enojo con tus papás? Sí. ¿Y ellos no se pueden enojar contigo porque andan de nuevo? Sí, sí, pero yo no les hago nada, pues. Sí, pa, pero entiende la otra parte, güey. Ellos se preocupan por ti, güey. Y luego la escuela, güey. Por ejemplo, de que ellos, ¿cómo crees que se la hayan de haber tomado? De que ella no quiere estudiar. Oye, ¿y lo que te invirtieron en la escuela, güey? No, fílmele. Agua fresca, mi papá. No está pelada, güey. No, no, no. Y la neta, tú... O sea, también, güey, es bueno, como hombre, decirle a tus papás, ¿sabes qué, mamá, papá? Ya no quiero estudiar, pero voy a chambear. Sí, oiga, yo con ese fin lo hice. Si ya no hubiera estudiado, hubieras hecho un vergal de videos. Sí, oiga, y es que, oiga, sin haber dejado de estudiar, yo les he demostrado que... A la verga, pues. No, es que yo sé los números que navegas tú, güey. Yo sé. Y ya de cuenta que... Pues yo ya de cuenta que... ¿Cómo le explico? Pues yo ya lo demostré dos, tres veces que a la bestia, pues. Que te puede ir bien sin estudiar. Y como usted dice, lo que me invirtieron en la escuela, la neta, pues hay veces que yo me invierto yo mismo, pues. Y así, pues, dos, tres cosas, pues. Pero no es que lo refiera ni nada, pero sino de que... Pues son cosas que uno, pues, ¿cómo le explico? Si usted está... Como todos, pues, que han dejado de estudiar, pues, de que... Pues que nomás van a sentarse, pues. Sí, sí, van a valer verga. Vale más ser sincero, pues. Sí, oiga, y yo lo miré por ese lado, pues si soy sincero, por la neta, pues. No, 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 no. Pero si les dijiste, güey, ya no quiero estudiar, pero voy a ponerme a trabajar. Es que yo sentí que no ocupé decirles eso, pues. No, es que también la comunicación, güey, ellos no van a saber qué pedo. Oiga, pero no, 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 no me iba a salir de la escuela para valer verga. No, pues, ahí sí yo no soy tu papá ni tu mamá como padre. Pero ellos lo tuvieron, lo tienen que saber. Yo siento que ya lo tienen que saber, pues. Porque yo sin decirles eso, yo sí he podido decir que, pues. Seguramente, güey, ellos van a ver este capítulo, güey. Sí, creo que sí. Y a lo mejor te van a entender, güey, ya. Porque ya estás diciendo, dejando en claro que no te gusta la escuela, no quieres estudiar ya porque prefieres estar trabajando en lo que te gusta, pues. Y la neta me da, güey, también, sí me da güey que todos lo sepan, pero porque mucha gente lo ve muy mal eso. No, ya no, güey, ya no. Olvídate de eso. Pero, pero, pero no, 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 no es algo tan malo, pues. Sí, mira, güey, si tú como hombre o mujer sabes lo que quieres y lo que quiere no está en la escuela, te van a decir los papás, arregálate porque yo soy el que está pagando la escuela, por decirlo así, ¿no? Y vete a trabajar lo que tú quieres hacer y ya. Por ejemplo, yo fui bien sincero con mis papás, pero ya el último, güey. Y hubo un tiempo que mi papá nunca me apoyó, güey. Me apoyó moralmente, que era el, 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 el. No, y monetariamente también. Ese reloj, los papás están bien cabrones, la neta que yo, yo tengo, yo, pues es que no sé cómo le explico, pues. Está bien cabrón. Lo que es, para decir las palabras como son. Ese reloj, los papás están bien cabrones porque yo cuando sea papá, si soy papá, yo voy a ser bien bueno, pues. Yo siento que voy a ser bien bueno y que voy a tratar de ser lo más bueno posible, pues. ¿Quisieras ser papá ahorita, güey? ¿Ahorita? No. ¿A los cuántos años quisieras ser papá? No sé. ¿Cuándo se dé? Un aproximado, así que diga, ¿se me hace bien esta edad? No sé, ¿a los 30? 30 está bien. Aquí tus papás seguramente están viendo el capítulo, güey. Qué bueno que te soltaste de esa manera. Te van a entender, güey. Ya vas a poder platicar lo mejor con ellos y decirles la neta que qué es lo que quieres. Es que... Y me va a dar mucho, güey. Mucho... Como mucho orgullo. Yo que no he convivido mucho contigo, güey, de saber que mira, el Chores dijo esto y lo está haciendo, güey. Oiga, es que... ¿Cómo le explico? No, pues no sé cómo explicar. No, lo que es. Que le digo yo, el rollo de los papás está bien cabrón, güey. Es que la neta... No sé, pues... Es un tiempo bien diferente y ahora, pues. La neta, es un tiempo bien diferentísimo, güey. ¿Tienes resentimiento hacia tus padres? No, no, diga, no. ¿Enojo? No. ¿No? Porque soy... Porque... Por lo mismo, porque yo soy bien así, pues bien. De que... Eres como una paloma. No me gusta mucho agarrar lo malo de las cosas. Porque hay gente que sí le... Que a los papás... Me tocó, güey. Me tocó ser... A los papás. La perra. Me tocó ser el hijo que cualquier cosita, regaño o llamada de atención. Lo agarraba personal, güey, y se fue... Sí, monos, güey. Eso está bien cabrón, pues. Y la neta, como le digo, ahora estos tiempos están bien diferentes, oiga. Están bien diferentísimos, diferentísimos de más. Las cosas también son diferentísimas antes, pues. Y yo, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta como que los papás... Hay unos papás que no agarran la onda de cómo está el tiempo ahora, pues. ¿Sabes cómo? Bueno, ¿sabes cómo? Sí. ¿Cómo? No, pues a mí me tocó agarrar de los noventas, güey, hasta ahorita los millennials, güey. Todo está bien cambiado, güey. Cambiado, sí, 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 sí. Los plebios se les hace fácil todo, güey. La neta. Mira, para terminar, aquí la plebada va a pedir segunda parte, lo cual espero que no te hayas aguitado a la verga, ¿no? No, no, que me aguitado, oiga, no. Con lo que pasó con la chingada, porque está bien. Como le digo, oiga, yo soy bien así, pues. Bien que veas, veas, veas. Que dejas que fluya todo. Sí, mon. Está chilo. Sí, yo también. ¿Te gustaría tener un hijo que sea igual que como tú? Sí, sí. ¿Te gustaría? Sí, me gustaría, sí, me gustaría. ¿No fueras duro con él? No. O sea, yo me la sabría cómo llevármela, pues, así que para que todo bien, pues. Siento yo, ¿no? A lo mejor ahorita lo estoy diciendo, pero no sé ni qué pasa. Suena bien fácil, pero ya que está en los zapatos de ser papá. Sí, mon, sí. Aguante. Ahí sí no puedo decir tanto, pero... Ahorita mismo tienes un hijo, así como estás tú con el aprendizaje y todo, madurez y todo. Tienes un hijo de 12 años, güey, y quiere andar de vago todos los días y que no te avise a veces y que a veces sí, a veces se queda dormido en otro lado. ¿Te gustaría? No, pero yo siento que sí podría hablar con él de una forma que no culera y demostrarle dos, tres cosas y que no, pues, así está el rollo y la bestia y... Yo siento que a lo mejor sí me podría llegar a entender. Yo siento, pues. Yo siento. Yo hablaría de una forma bien, pues. No golpes, ¿qué le dirías? No golpes, no grites. No, pues, de que... Hablándole bien, pues, no, pues, yo soy tu papá y la bestia. Yo quiero hablar contigo de qué rollo que estás haciendo, qué sientes al hacer eso. Pues, a veces no es muy bueno hacer eso y la bestia. ¿Crees que le hace falta a tus papás ponerte más atención, güey? No, no. ¿Sí te ponen atención bien? Sí, sí. Mire, ¿cómo le explico? Qué bestia. Todo el video siempre lo voy a llevarnos. Lo que es, todo lo que es. Es que me engrano macizo, pues, me engrano machín, pero... Qué macinta, qué macinta. No, dilo, dilo, güey, así como... No, yo hablaría y yo, la neta, a como yo sentiría que yo fuera bueno, la neta, yo fuera bueno. Buenísimo. Y yo no, no... No haría cosas con las cuales pueda él sentirse mal conmigo. ¿Sí me entiendes cómo? Te lo han hecho a ti. Es que no sé cómo explicarlo, pero yo sí sé cómo estoy pensando, pues. Es que sí descifro todo, güey, pero siento que hay cierta frustración de tu parte, güey. ¿Frustración? Sí, la frustración sale en diferentes aspectos, ¿no? Pero resentimiento también, güey. Pero, o sea, ¿hacia qué? ¿Hacia tus padres, tal vez? No, es que tengo otra historia, pero no la voy a contar aquí, pues. Pero no... Y esa historia es lo que... Pero no es de mí a mis padres, pues. Es que, iré, le voy a decir una cosa. Ahí, échale. Aunque mi papá y mi mamá hayan sido culeros conmigo, yo siento que no... no me hubiera afectado. ¿Por qué? Porque, como le digo, pues, yo no me gusta agarrar mucho lo malo de las cosas, pues. ¿Desde chiquito? Sí, que mi papá me hubiera dicho, ah, vale, es verga, no soy para nada, es la verga. Yo sí sé que sí sirvo, yo sí que sí puedo servir. No hay pedo, pues. Tú sabes tu capacidad. Sí, mon. Yo sí, pues, pero hay personas que no, pues. Hay personas que sí, también. Hay personas que... Que somos débiles de la mente, güey. Y ahí es donde viene, de ahí es donde viene que yo, que usted piense que yo tengo resentimiento o algo, pues. Yo estoy pensando por otras personas ahorita, que yo me he dado cuenta, pues. Y por eso. No, es que tienes que estar... ¿Ya me he entendido cómo? Sí, sí, sí. Tienes que estar trucha quiénes son tus aliados a la verga, quiénes van a estar contigo cuando no eres nada y cuando estás arriba también quién vale verga y quién no. Afirmole. ¿Me entiendes? En este business, güey, Lo que yo quiero entender es que cuando yo sea papá voy a ser un buen papá, que no voy a hacer que mi hijo se afecte por algo que yo le haga, pues. Porque eso pasa un chingo, diga la neta, pues. Uno no sabe qué rollo, pues. No sabe nada, que... Si tú ves un morro que es así de una forma y de la otra, pero no sabes por qué, pues. No lo puedes juzgar, pues. ¿Nunca has ido a un retiro espiritual, güey? No. Jálate. Te va a servir un chingo. La neta, sí he pensado, pero ya sé cómo son los retiros, pues. No sabes. No, sí sé. Tienen prohibidísimo decir cómo son. Sí, pero... Ya me lo dijeron, pues. La neta. La neta. Lo que es. Pero no hay pedo, pues. Sí me jalo, pues. Jálate, jálate. No pierdes nada, güey. Y yo hace poco no he estado... Sí pensé en ir. Sí he pensado en que sí. Ya sé que tienen prohibidísimo decir, pero la neta a mí ya me contaron, pues. Jálate, güey. Jálate. Te va a servir. A lo mejor hay cosas que tú no puedes contar. Ándale. A lo mejor hay cosas que a lo mejor todavía no las sé, pero ya me dijeron, pues, cómo está el rollo en los retiros. Pero más que nada, güey, es ir para que sueltes cosas, güey, que no has soltado, pues. Sí. Tienes cosas tú, güey. Tienes cosas. Se te nota. ¿Cosas? Cosas. Cosas que han pasado en tu vida, güey, que no has contado. Así como lo dijiste ahorita, güey. Tú piensas que no, pero sí, güey. No, güey. Me miro mal. No, no te ves mal. Mal no te ves, pero tienes algo en ti que no has soltado, güey. Yo a esta madre lo aprendí a descifrar, güey, cuando empezamos a hacer los podcasts en Los Adictos, güey. Por eso es que yo te estoy analizando un chingo, güey. Y yo sé, güey, pues lo transmites. No es que te veas mal, es porque tienes algo, güey. Y ve, suéltalo, güey. Yo también tengo algo que nadie sabe, güey. Y he querido también ir a un retiro espiritual. No forzo, güey, como tú dices. No forzo de que, ay, güey, la verga. Mire, eso es... Te va a dar solo. Es... Son de terceras personas lo que usted está pensando, pues. Lo que usted está pensando que yo tengo es de otras personas, pues. Pero yo, como le digo, yo soy bien engranado en todo, oiga. Ahí le evaluó así un ejemplo, pero para que más o menos me vaya entendiendo. Como le digo, si usted ve un morrillo que es bien así, que... Hace cosas X, cosas malas o buenas o que no le parezcan a usted. Hay un porqué, pues. ¿Me entiende? Hay un porqué. Hay un porqué. Hay un porqué. Y por eso no lo puede jugar, pues. No lo puede jugar porque no sabes qué pedo, pues. Por eso es lo que te estoy diciendo, güey. Pero no es en mi caso, oiga. No, pero tú lo sientes, güey. Yo siento... A lo mejor otras personas te lo transmitieron y tú te quedaste con eso, güey. Y tú le estás dando vuelta y vuelta y te preguntas y te cuestionas y por qué, por qué pase. ¿Me entiendes? Simón. Por eso es, güey. Tú no puedes ir por la vida quedándote con cosas de otra gente, güey. Ajá, Simón. Porque eso te va a frustrar, güey. Simón, sí. Eso yo creo que es lo que me está pasando ahorita. Ánimo, mijo. Suéltate a la verga. Pero aquí. No, 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 no. O sea, no te digo, te estoy haciendo la invitación a un retiro espiritual. Todavía no lo hago yo. Sé que ayudan mucho, güey. Y yo también lo quiero hacer. No, sí me voy a jalar, sí me voy a jalar, sí me voy a jalar. ¿Por qué? Porque no puedes andar por la vida, güey, que te esté consumiendo esa madre. Yo solté una persona, güey, hace poquito, güey. Porque me estaba carcomiendo, güey. Mi mente, mi corazón, todo, güey. Y como yo ya sé que tienes que aprender a soltar, la solté. Me dolió. No lo niego. Pero es lo mejor para mí, güey. Para mi cabecita. ¿Entiendes? Anímate a hacerlo, güey. Plebada, tus redes sociales para que te sigan. Chore y un bajo salado 15 en Instagram. El Chore salado en YouTube. Y el Chore salado en Facebook. Y Chore y un bajo salado en TikTok. Ahí va que me van a seguir a todas. Ánimo, Plebada. Si te piden por segunda vez, ¿sí te vas a animar? Sí, llegan calientes. ¿Seguro? Sí. Sin miedo. Sin miedo. Tapérrala. Es que tapero, güey, descifrar lo que pasa en ti también. Y lo que otras personas en la verga. Pues, ¿cómo le digo? Oiga, yo me pasen un putero de cosas malas. Yo, la verdad, yo no me gusta agarrar lo malo, pues. Me gusta hacer así como que se me rebalen calientes. ¿Sabes cómo? Sí, güey. Pero yo ya te entiendo yo. Y a esa persona que te digo que solté, güey. Así igual que tú, güey. ¿Cómo? Pero al final de cuentas, por bien profundamente les duele, güey. ¿Sí me entiendes? Sí. Acabaron, güey. Afuera, güey. La calle, te estoy diciendo, la calle es la verdadera escuela. Pero aprende de lo malo, lo bueno, como dices tú. Pero a lo mejor te ha faltado más colmillos, pues. Afuera hay un chingo de bandidos, güey. No, yo sé. Oiga. Hay un chingo de bandidos, güey. Esquire. No, no, no. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? No, pues dos, tres, cuatro. Tienes que estar trucha, güey. No, sí. Oiga, Esquire. Mira. Aquí viene otra cosa. Aquí viene otra cosa. Ahí le va. Es que a veces que uno se hace tonto. Lo que es. Sí. Lo que es. Sí. Porque yo de pendejo, la neta no es por hacerle algo, pero no tengo nada. Pero entonces, ¿por qué sigues ahí, güey? Por hacerme tonto, pues. Pero no, pa, no. Pero ya sé que eso es malo también. Mira, te voy a decir por qué. Eso sí es un problema. Es un problemón, güey. Sí. Porque se te va quedando todo, güey. Sí. Y como tú eres de estar quemando cinta, eso te va a afectar, güey. Más adelante vas a ver, güey. Y ahí le va. Yo no era tanto así antes, pero hace poco me agarró ese rollo, pues. Pero sí, porque vas madurando, güey. Vas creciendo. Tu mente va cambiando, güey. Pero no te claves, no te claves. Le va a dar. Ahí estamos al tiro. Se puso bien este podcast. Me gustó. Ahí mándale un DM al chore de ánimos y de que alivianese a la verga. O sea, de que cáguenle el palo, el glico de la chingada, para que agarre crías. Y cosas positivas. Aquí no estamos atacando a nadie. Y la neta, aquí no se hace eso, güey. De la verga metiendo cantil. No, güey. No, no, todavía no. ¿Me entiendes? Aquí se agarra cura. Ánimo, gente. Al cienazo, ya saben que soy su compa el chore al lado y aquí tiene un amigo y todo bien. Aquí andamos. Ánimo, viejo. Ahí estamos al tiro, plebada. Síganos también a nosotros, los mafias. Con sexta al último, soy Fipper y su servidor, soy el horny. Un beso para la gente y dónde, güey. Un beso donde usted lo quiera tirárselo a la gente. ¿Yo? Sí. Yo elijo. En la frente, viejo. Fierro. De amor. Vámonos para adelante. Y chichores, te andabas prendiendo ya. Y dejo de grabar. Ahí le va. Es cierto lo que usted me dijo en el podcast.